Mery, te invitamos a entrar en nuestro círculo. Si eres tú, apaga las velas. Nunca fue solo un juego. Ouija, el origen del mal es la secuela del inesperado éxito de 2014 que se posicionó en la cabeza de la taquilla y vuelve a sumergir a los espectadores en la leyenda de la tabla mágica a través de otra aterradora historia. Eres muy rara. Todo empieza cuando una madre viuda y sus dos hijas añaden un nuevo truco a sus sesiones de espiritismo e involuntariamente abren su casa a un auténtico espíritu maligno. Es polaco. Doris, ¿quién ha hecho esto? Cuando el despiadado y cruel espíritu se apodera de la hija más joven, la reducida familia deberá enfrentarse a terrores inimaginables para salvarla y devolver al maligno intruso al lugar al que pertenece. ¿Sabes lo que se siente al morir estrangulado? Ouija, el origen del mal está producida de nuevo por los socios Michael Bay, Brad Fuller y Andrew Farrell. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.